¡Suscríbete al canal! No sabes dónde estás, viejas historias y delirios que contar, cambió la marea pero la suerte sigue igual, perdido en el tiempo no te cansa imaginar. ¡Suscríbete al canal! Tu alma sola te esperó y volviste corriendo por las calles a gritar, buscando alguna historia que te hiciera renacer. Aquel camino volverá cuando la noche quiera hablar. Entre los sueños estarás buscando lejos tu ilusión. Aquel camino terminó y otro nuevo comenzó. Volverá a encontrarte las mentiras, tu corazón sabrá la verdad. Aquel camino terminó y otro nuevo comenzó. Podrán contarte las mentiras, tu corazón sabrá la verdad. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. guitar solo guitar solo